...se realizó ayer la presentación oficial de la programación de la edición número 30 del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, que va a concentrar a lo mejor del cine del mundo entre el 30 de octubre y el 7 de noviembre en La Feliz. Estamos alrededor de las 425 películas, significan 42,5 por día, en los 10 días que va a tener el total del festival. Así que la cantidad es suficiente como para complacer a cualquier espectador exigente que pida hoy quiero ver una comedia, va a encontrar con que hay 4, hoy quiero ver una policial, va a encontrar con que hay 3. Así que va a poder elegir, hemos cuidado eso. ¿Cuáles son algunos de los títulos más importantes que se van a ver en esta edición del festival? Todos, todos. No puedo destacar a ninguno porque verdaderamente la elección fue muy difícil. Es decir, a veces creíamos que teníamos completado ya la programación y sin embargo apareció una película de un país innoto que era una maravilla y teníamos que sacar una de las que habíamos puesto. Hay un montón de cosas, o sea, justamente el festival se caracteriza siempre por la tremenda cantidad y variedad de cosas que presenta, ¿no? Es decir, tenemos las 3 competencias por un lado, qué sé yo, hay un... yo creo que hay una selección que representa lo que es el cine del mundo en este momento, que como sabemos la mayor parte no llega a estrenarse, entonces la única oportunidad para ver este material suelen ser los festivales nacionales como este. Entonces, me parece que la cosa pasa un poco por elegir el material y armarse su propio festival, ¿no? Me parece que esa es un poco la intención, por un lado. Y por otro, destacar todo lo que es la producción argentina nueva en particular y la latinoamericana en general, ¿no? Es decir, el festival tiene que ser plataforma de lanzamiento del cine argentino en primera instancia, y del latinoamericano también.